¡Suena! Con sentimiento Algo de Ricardo Arjona En la voz del maestro Su servidor Guillermo Silva A ti te estoy hablando, a ti A ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra Me darías la luz para encender mis días A ti que juegas a ganarme Cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti te estoy hablando, a ti Aunque te importe poco lo que estoy diciendo ¡Suena! A ti te estoy hablando, a ti Que es perder el tiempo A ti que te pasó Tan lejos el rigor Del llanto y la melancolía Si nunca dije La verdad fue porque La verdad siempre fue una mentira A ti te estoy hablando, a ti Aunque te valga madre Es lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor Para pelear por ti A ti que te consuelas Con cubrirte de Chanel Las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada A ti que me dejaste solo Incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada 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 Sentimiento Con desamor A ti te estoy hablando, a ti Tan sorda y resignada A ti que duermes con tu orgullo Y te dejas tocar por tu rencor barato A ti que te gusta ir de Marte Repartiendo culpas que son solo tuyas A ti te estoy hablando, a ti Porque no hay nadie más Que entienda lo que digo A ti que te faltó el valor Para pelear por ti A ti que te consuelas Con cubrirte de Chanel Las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada A ti que por despecho Estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo Incluso cuando estabas Cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada Y a mi me queda por lo menos Este síndrome incurable Indiscurable de quererte tanto Indiscurable de quererte tanto Indiscurable de quererte tanto A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Para pelear por ti A ti que te consuelas Con cubrirte de Chanel Las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada Ya tú sabes Con sentimiento El maestro Guillermo Silva You know Óyelo Bless A ti ya no te queda nada 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 A ti ya no te queda nada